Así es Iván, muy buenas noches. Vamos a hablar de la operación interagencial que se desarrolló durante estas últimas jornadas en nuestra región, precisamente en la provincia de San Antonio, donde se logra incautar más de una tonelada de marihuana del tipo Cripi, que venía desde México hasta el puerto de San Antonio. Fue una operación que se realizó durante bastante tiempo y que tenía involucrados al personal de carabineros, la Armada y la Fiscalía en busca de este decomiso internacional de droga que terminó con 11 detenidos, sujetos que venían desde las nacionalidades de República Dominicana, también de Perú y también chilenos estaban involucrados. El destino de la droga terminaría siendo finalmente la región metropolitana, eso se impedió luego de este importante operativo que se desarrolló. Pues bien, durante esta jornada hubo un punto de prensa en Valparaíso, donde varias autoridades, el Ministro del Interior, también el General Director de Carabineros y diversos políticos también fueron parte de este importante decomiso, que se dio a conocer durante esta jornada y que daba cuenta también del mega operativo desarrollado durante varios días, un operativo de inteligencia que también dejó ya fuera de circulación una tonelada de maliguanas del tipo Cripi, con el trabajo del personal de Carabineros, la Armada y también la Fiscalía. Tuvimos la posibilidad de tener reacciones del General Director de Carabineros, Ricardo Yañas Rebeco, quien habla precisamente del trabajo policial de la operación que se desarrolló con completo éxito y que dejó fuera de circulación más de una tonelada de droga y sacando también esto avaluado en 21 millones de dólares, una importante cantidad de dinero también que se saca de circulación de este ilícito. Palabras del General Director de Carabineros. Primero destacar el trabajo interinstitucional que hay detrás de esta operación, dirigido por el Ministerio Público, que da cuenta, ¿cierto?, de la misión y los objetivos que nos hemos trazado a través del Plan Frontera Segura y que hoy día está reflejado en esta incautación de más de una tonelada de droga, ¿cierto?, con la disparatación de una organización criminal en todas sus etapas que el Ministerio Público va a dar cuenta en detalle de la operación. 21 millones de dólares avaluados en esta droga, 49 millones y fracciones de pesos en dinero en efectivo, 10 mil dólares también en dinero en efectivo, tres armas a fogueo y una importante cantidad de documentación que daba antecedentes de este trabajo que se venía desarrollando ya hace bastante tiempo y que terminó con esta operación. Que, como le decíamos, venía en cubos esta droga en un contenedor que venía desde el puerto Lázaro Cárdenas de México hasta el puerto de San Antonio, 108 cubos de 10 kilos cada uno de ellos. El trabajo lo desarrolló el OS7 de Carabineros, la Directimar de la Armada y se logra incautar entonces esta importante cantidad de droga y, claro, el lavado de activos. Todos imputados detenidos por la infracción a la ley 20 mil. También tuvimos la chance de tener las reacciones del General Director de Carabineros, Ricardo Yañez Rebeco, quien habla también de estas cifras que deja este importante decomiso el trabajo que se desarrolló en estas últimas jornadas por parte de la Armada Carabineros y también el trabajo que desarrolló la Fiscalía. Esta incautación permite sacar en circulación más de 3 millones de dosis que pudieron haber sido comercializadas y afectamos a esta organización criminal en más de 16 mil millones de pesos. Quiero decirle, como institución, seguiremos trabajando en los barrios con la comunidad y para la comunidad. Operaciones como esta permiten evitar que la droga llegue a los destinos de los microtraficantes que infectan nuestra sociedad. Seguiremos trabajando en conjunto con la Armada, con aduanas y apoyando la investigación en el Ministerio Público para erradicar por las diferentes vías de ingreso la droga que está llegando a nuestro país. Bien, ya lo decíamos entonces, marihuana del tipo creepy que iba a llegar a nuestro país a través del puerto de San Antonio y que se logró incautar finalmente en este contenedor que venía desde México con mezclas entre maceteros que daban este sello de artesanía con estos 108 cubos de droga. Cada uno de los cubos tenía cerca de 10 kilos y esto, sin lograr duda, supera la tonelada de marihuana del tipo creepy. Fue el general director de Carabineros quien también entregó más reacciones de acuerdo a lo que ha acontecido y el trabajo que están haciendo para combatir el narcotráfico en nuestro país. Tanto el gobierno, ¿cierto?, como la institución encargada de la seguridad pública y particularmente la institución que me toca dirigir a la fecha ha incautado más de 17 toneladas de droga. 2.500 intervenciones en los diferentes barrios de nuestro país para evitar que el microtráfico siga afectando a nuestros vecinos, a nuestra juventud, a nuestra población. Hasta ahí entonces las palabras del general director de Carabineros, Ricardo Yañez y Rebeco, quien también hablaba de esta lucha que han desarrollado contra el narcotráfico en nuestro país y que tiene relación con ya sacar de circulación esta importante cantidad de droga que iba a estar circulando, sin lugar a dudas, en la región metropolitana y gran parte de la zona centro de nuestro país. Es la información policial del momento con el compromiso de entregar mayores antecedentes en ediciones posteriores. Cerramos este contacto. Adelante de ustedes los estudios centrales.